Con Juan Medina Pasache, periodista, poblador de Los Aquijes. ¿Cómo va la gestión del alcalde Luis Pisconti en Los Aquijes, Juan Medina? Primero, Carlos Calda, muy buenas tardes. La verdad es que el descontento de la población siempre se hace presente, más que nada en las instituciones. Yo, por ejemplo, he sido testigo en las asociaciones de padres de familia, en los centros educativos, así como también en lo que contiene al tránsito, al comité de transporte para esa localidad, el servicio colectivo. Todo esto anda amañado y me parece que el alcalde tiene ciertas comodidades para toda esta gente que más le escucha a sus familiares y a todos los que están con él, aun cuando hagan daño a la población o sean deficientes y no escuchan a la población en sí. En primer lugar, tenemos que manifestar la falta de agua. En Los Piscontes, pues, en Los Piscontes de la zona no carece de agua potable, todavía es que el sistema de agua potable se malogró hace tiempo y nadie hace nada para componer el reservorio del cual yo fui parte, pues yo fui secretario de reservorio en ese tiempo que se cumplió. Entonces, ahora hace como 10, 12 años que están en esas deficiencias del servicio de agua potable y la gente reclama con bastante preocupación y malestar. Y el alcalde, a pesar que Lucho Pisconte Bravo, el alcalde de Los Aquí, que es de Los Piscontes, no hace nada o no toma las medidas convenientes que debe favorecer la población. Por otro lado, el transporte. Esta cuestión no es solamente un caos aquí a nivel provincial, sino también a nivel distrital. En Los Aquí, que por decirse, en las noches los transportistas hacen lo que les viene en gana. Le cobran 2.50, 3 soles para llevarlo a su casa y a veces hasta lo dejan a mitad de camino. Y hay gente que va con su bolsa y tiene que asumir esa carga que llevan para llegar hasta su casa, 2, 3, 4 o más. Aparte de eso, aparte de que les cobran, aparte de los abusos, todavía quedan al acecho de los amigos del ajeno que en toda la extensión del Arenal hasta Los Piscontes siempre asaltan. Y en sitios estratégicos que da la impresión que algunos conductores de vehículos estén en complicidad con eso. ¿No hay seguridad ciudadana en Los Aquí. Por lo visto, escasamente pasa una, dos, tres veces al día y a la noche una vez y punto, se olvidaron de seguridad ciudadana. Eso también quería hacer hincapié, porque el alcalde de Los Aquí. He ido a buscarlo en estas últimas semanas, dos, tres veces, y no lo he encontrado. En síntesis general, el hombre no quiere dar, o sea, no me quiere dar la oportunidad para conversar con él, pero sí veo que van otros colegas periodistas y que bien conversan y no solamente conversan, hasta le pagan, porque lo mismo periodista me dice que hasta le pagan. Yo no voy a cobrar, por si acaso, nada para entrevistarlos. Lo único que quiero es, así como nosotros trabajamos dignamente y con esa intención de servir a la comunidad, de darle a conocer a la comunidad todo lo que respecta a seguridad ciudadana, en Los Aquí que se anda de mal en peor. ¿Y los parques y jardines cómo están? En realidad eso sigue al acecho. Actualmente ya no se desarrolla el campeonato oficial de primera y segunda división en el estadio de Larnal, porque justamente el GRAS ya prácticamente ya no existe. ¿Es un potrero? Es un potrero, es una polvareda ahí, y en esto ni para los jugadores ni para el público le haría bien. ¿Y los parques de las plazas, de los caceríos cómo están? No piden por el estilo. Hay dos, tres parques en el que se dedica él y después ya el resto está prácticamente al acecho. Inclusive algunos por ahí ya lo han agarrado hasta de escenario deportivo y otros también para tomar. Yo creo que hasta de noche hasta Pumores van a los parques y no hay la menor preocupación del alcalde en seguridad ciudadana y la policía también que parece que de noche bloquea un tanto que ni siquiera hacen una ronda por el sector. El servicio de recorrección de residuos solo y de basura también es pésimo. Bueno, eso en realidad siempre ha sido así, así como aquí, yo creo que el mismo modelo está en los aquí. Sin embargo, esta semana prometo hablar con el alcalde para traer más información, para darla a conocer al público que en realidad está hábito de saber cómo se maneja institucionalmente la municipalidad digital de los aquí que está a cargo de Luis Piconte Bravo. Es lamentable que la gente se haya estafado con este alcalde, ¿no? Yo pienso que para decir no sería una estafa, pero sí, más bien parece que han, más se preocuparon por el sindicalismo, o sea, por el vecindario. Como era vecino de los Piscontes, ellos pensaron de, y además él les hacía pasar como empresarios, piensan de que ha sido con esa latitud, la gente ha confiado en él, que tenía la suficiente capacidad para resolver los problemas, pero veo que en realidad la cuestión resultó honesta. De mal en peor. Y de mal en peor. Muchas gracias, Juan Medina.